Dos personas en distintos hogares hacían la última revisión para que no faltara nada durante la Navidad. La primera comenzó a leer su lista. Árbol de Navidad, cara de Santa Claus en la puerta, venados de adorno en el jardín, discos de música navideña, mantel con muñecos de nieve, velas rojas, ensalada de nochebuena, pavo relleno, pan, frutas secas, turrones y mazapanes, cidra para los niños, champaña para los adultos y muchos, pero muchos regalos. Mientras esta persona hacía su revisión, la otra tenía en su hogar una lista más pequeña, pero no por eso menos importante. Comenzó a leerla. Mucho amor calientito para llenar con él toda la casa. Perdón para servirlo en grandes cantidades a quienes me han ofendido. Una gran bolsa de humildad para saber pedir perdón y reconocer los errores. Una vela con la luz de la sabiduría. Ensalada de diálogo, aderezada con un abundante optimismo. Un salero lleno de buen humor. Una porción de oración para cada uno de los miembros de la familia y otra para cada uno de los que ya murieron. Un gran pastel de generosidad para repartirlo entre los necesitados. Como música, la palabra de Dios y como principal regalo, el niño Jesús. Ambas personas tenían completa su lista. Llegó la Navidad. La primera tuvo una gran fiesta que dejó satisfecho su estómago, su vanidad y su egoísmo. Recibió muchos regalos, pero no gozó con ninguno ni supo agradecerlos. La segunda tuvo una celebración más sencilla en lo material, pero su espíritu se dio un gran banquete. Lo compartió con sus seres queridos y alcanzó para los necesitados. Y lo que más disfrutó fue el gran regalo que nunca se acaba y siempre se renueva. Tuvo un encuentro profundo con el Hijo de Dios con el Hijo de Dios. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu lista? Recuerda que los invitados de esa noche no son don egoísmo o don rencor. Tampoco doña melancolía o doña amargura. Los invitados que siempre acompañan al niño Dios son don agradecimiento y doña esperanza. Doña alegría y doña sencillez, pero el más importante de todos es él, el niño Dios, porque tiene sus manos llenas de bendiciones para ti. Recuerda que la Navidad es él. Y te ama tanto que vino al mundo a buscarte. Que entregó su vida para que tú tuvieras vida. Que resucitó para que creas que con él todo se puede transformar. Y que la muerte no es el final sino el inicio de la vida eterna. Déjalo entrar en tu corazón.